Imagina TV, el canal de los eventos, el canal de los conciertos, donde tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Por Imagina TV. Ok amigos de Imagina TV, aquí estamos en el segundo campeonato internacional de payasos en el Circo Fuentes Gasca y miren aquí nos acabamos de encontrar a esta belleza, a Siboneiluja, nos encontramos con Siboneiluja. Que te cuide Diosito, donde quiera que estés. Siboneiluja, cuéntanos, ¿en quién te inspiraste para componer este track que traes de Entre Botellas de Tequila? Ay, una canción muy desgarradora, no sé si ya escuchaste la letra que está, uff, para que la vayan a escuchar. Yo me inspiré, no fue en una situación específica, más bien fue como una mezcla de varias situaciones de desamor que han pasado en la vida de todos. O sea, porque yo, como platicaba hace rato con un amigo, quise buscar una canción que fuera de acuerdo a situaciones mías, pero también a otras personas, o sea, de vivencias que han tenido los niños. Muy bien. Y a ver, cuéntanos, a lo largo de tu trayectoria, ¿qué es lo que más te ha motivado como para dedicarte al regional mexicano? ¿Qué fue lo que te motivó para decir, ok, existiendo varios géneros de música, dijiste, yo quiero el regional mexicano, me gusta el regional mexicano y mi motivación es esta para hacerlo? Déjame te cuento que no hubo algo así como tal, yo desde niña supe que me gustaba el regional, no fue, ahora sí como dicen, no es moda, es un estilo de vida. Y yo desde niña me ha gustado mucho, o sea, las primeras canciones que cantaba era de mariachi, y poco a poco yo iba descubriendo como más canciones, y yo fui adaptando el género, me fui adaptando al género y dije, esto es lo que me gusta, me gusta cantar, disfruto mucho interpretar este género que es el rachero, el regional mexicano, y yo, pues, o sea, me encantan todos los géneros, o sea, yo puedo cantarte desde rock hasta inglés, en español, etc., pero el regional siempre tiene algo importante en mi corazón, y aparte porque soy orgullosamente mexicana, y qué mejor que aprovechar este don que tengo, que Dios me regaló, en música para representar a ti. Yo te di lo más hermoso de mi vida, te amé quizás, más que a mi madre todavía. Muy bien, y cuéntanos tu mayor sueño, cuál sería, por ejemplo, no sé, algún escenario que tú digas, yo sueño con pisar este escenario, y esperamos que lo consigas, pero cuál sería. Yo sueño con pisar, aquí en México, con pisar el escenario, el Foro Sol, que ahora es Auditorio FNP, ¿por qué ese auditorio? Porque es uno de los recintos más importantes del país, y ahí van todos los grandes, o sea, que si tú vas a ese lugar a cantar, es porque ya estás haciendo las cosas excelentes. Otro que también me interesa mucho sería el auditorio más grande. ¿Por qué? Si un simple adiós nos aliquina, yo viviré entre botellas de tequila. Muy bien, perfecto. ¿Y algún consejo que le quieras dar a las chavas que quieren entrar en el regional mexicano? Que le echen muchas ganas, pues sí, ¿verdad? No, que sean muy persistentes, resilientes, y que no se dejen vencer, y que si hay alguna crítica no le hagan caso y ustedes sigan sus objetivos, pero siempre preparándose, porque no solo es cantar, no solo es cantar, también es interpretar, también es con lidiar con situaciones, es moverse en el escenario, saber expresarte, es mucho trabajo. O sea, yo antes decía, nada más canto y ya, pero en realidad es demasiado trabajo, y si te vas a meter a la música, tienes que estar segura que en realidad... Yo quiero más tequila, yo quiero más tequila, porque esta noche me voy a emborrachiar... Ok, en tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales y redes sociales, como Siboney Luján, S-I-B de Bueno, O-N-E-Y, Luján con J. Ah, ok, y bueno, ya para finalizar, ¿nos podrías cantar un pedacito de...? Ah, claro que sí. Tequila, yo quiero más tequila, porque esta noche me voy a emborrachiar... Tequila, sirvanme más tequila, porque esta noche lo tengo que olvidar... Tequila, sirvanme más tequila... Tequila, porque esta noche lo tengo que olvidar... Tequila, sirvanme más tequila, porque esta noche lo tengo que olvidar... Tequila, sirvanme más tequila... Ay, 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 bravo, así es que amigos de ImaginaTV, Siboney Luján, sigan sus redes sociales y nos vemos hasta la próxima.